Jennifer López entró en nuestras pantallas por vez primera a principios de los años 90. Su interés para llegar a la fama surgió de tener un papel secundario en la película My Little Girl. En 1991, obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con la que ganó más de un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica Anaconda en 1997 y al año siguiente, con la película Out of Sight en 1998, logró cobrar dos millones de dólares y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. En el 1999, debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On The 6 en 1999, gozando de gran éxito en el mercado internacional desde ahí comenzó a despuntar su carrera en 2011. Jennifer López fue elegida por la revista People como la mujer más bella del mundo, al año siguiente fue nombrada como la celebridad más poderosa del planeta según la revista Forbes. Además, es considerada una de las artistas más importantes del milenio por diferentes medios de comunicación y revistas dedicadas a la crítica en lo sucesivo ha seguido actuando tanto en el cine como sobre el escenario cantando alguna de sus últimas películas son jefa por accidente una boda explosiva y la madre en enero de 2021. López actuó en la toma de posesión del presidente Joe Biden en Washington D.C. donde cantó This Land is Your Land y América the Beautiful al tiempo que recitaba la última frase del juramento a la bandera en español. También lanzó varios sencillos entre el 2019 y 2021 con French Montana en enero de 2021, a su vez Jennifer también lanzó su línea de cuidado para la piel, JLo Beauty y en la actualidad Jennifer López disfruta junto a su familia siempre que puede porque como ella ha expresado cada momento importa y no se repite.